Usted ha escuchado hablar de que de la vista nace el amor, pero también del amor nace la vista. Así es el programa que combino el gobierno del estado con la empresa Cinépolis. Esto, atención, para las personas que necesitan operar sus cataratas. Vamos a ver la información. Recientemente Fundación Cinépolis realizó un convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo operaciones de cataratas que le devolverán la vista a muchas personas en la entidad, estimándose un beneficio de 250 personas. En el cual serían beneficiados alrededor de 250 agentes en todo el estado. En este acuerdo que se está llevando a cabo, el gobierno del estado va a poner una gran parte del recurso que se está pidiendo por parte de la fundación para la operación de las 250 personas que van a recibir este gran beneficio, que es un beneficio obviamente que ahora sí que los interesados se van a estar ahorrando alrededor de 25 mil hasta 35 mil pesos. Las personas que podrán ser beneficiados son aquellos que no cuenten con seguridad social como Issste o IMSS y deberán cumplir los siguientes requisitos. Viene siendo una biometría hemática, viene otro requisito, tiempo de coagulación y protombina, el otro requisito es la química sanguínea de 5 elementos y un electrocardiograma, esos son los requisitos fundamentales. Marcos Pupo especificó que las mesas receptoras en los municipios están instaladas en las oficinas de DIF de cada ayuntamiento y que la fecha límite para recibir expedientes es el próximo 14 de agosto. Finalmente, dijo que es interés de la presidenta de DIF, Marielena Hernández de Covarrubias, que el beneficio llegue a todas las comunidades de forma gratuita. Para Sudcalifornia Hoy, con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez.